La sección de hoy en el aire estaba un poquito, como un poquito picante, así, no sé qué fue que Jebre le echó a este asunto. Tardiente y caliente la sección. Yo, Hipólito que habló de los huevos. Ah, ah, ah. No fui yo. O mire, haciendo un paralelismo entre el huevo de Hipólito y la asociación de pilotos, tenemos la siguiente información que salió en el listín diario de nuestro amigo Rafael Castro, del listín diario, un veterano periodista. Dice este veterano periodista en el listín diario que la Asociación Nacional de Pilotos, la ANP, anunció su oposición al proceso de reclutamiento de tripulación para los vuelos de la línea aérea Red Air que realiza el Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAD, el cual asegura va en desmedro de los pilotos nacionales. En una comunicación dirigida al director general del IDAD, Román Camaño Vélez, la entidad que aglutina a los pilotos nacionales expresó que el método y la forma que la institución está llevando, o sea, el IDAD del proceso de reclutamiento de los pilotos no es el más adecuado. Nuestro país en este momento pasa por una crisis a raíz de la pandemia por el COVID-19 y nuestro sector es de los más afectados, donde los empleos casi se pierden en su totalidad, siempre siendo el momento de preservar y garantizar los espacios disponibles en favor de nuestros ciudadanos y profesionales dominicanos, precisó. Yo lo que me gustaría saber, ¿quién fue el que le ofreció al veterano periodista don Rafael Castro estas declaraciones? Porque según estas declaraciones, dice que el gremio de los pilotos se opone al reclutamiento. Yo quiero que ese que ofreció esta información diga en qué parte de la ley el IDAD se encarga de reclutamiento. El IDAD por ninguna vía se encarga de reclutamiento. El IDAD lo que debe es velar por el artículo 120 y 121 de la ley 491-06 que dice para la contratación de los pilotos que deben ser dominicanos. Y si en caso de que no hay un dominicano calificado para la posición, entonces, ¿cuál es el proceso? Para darle la convalidación a un extranjero y venga a volar a la República Dominicana. Este gremio de la ANP, el cual yo presidí durante nueve años, en los últimos nueve, diez años, ha venido en una barrena plana. Y cada día está más para abajo, mucho más, por asuntos como este. ¿Cómo un gremio, supuestamente de técnico, puede hablar de reclutamiento de la IDAD cuando la IDAD no recluta a pilotos, no contrata a pilotos? Lo de la IDAD es conceder una licencia o no a un extranjero. Da pena que ya este gremio, que no representa a los pilotos dominicanos, porque menos de 30, 40 pilotos son los miembros donde hay más de 300 pilotos en el país, anda mal dirigido porque lo que comienza mal, termina mal. Y la actual directiva fue muy cuestionada en el proceso eleccionario que llevó a cabo, en la cual ellos dicen, supuestamente, que han ganado. Qué pena que un gremio que se supone debe ser dirigido por profesionales, esté dirigido de esta manera. Pedro, pero es lamentable que usted diga que hay más de 300 pilotos. Sí. Y que en ese gremio solo hay 30. 30, 20 o 40 pilotos. O sea, hay un 10, un 15% de la matrícula de pilotos de la República Dominicana. Y si solamente tenemos esta cantidad de pilotos y a ellos no le interesa velar por la calidad y por el bienestar de su trabajo en la República Dominicana, entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? A LIDAD, a la asociación de pilotos, que no le importa, y a LIDAD, que quiere reclutar. Porque en otros países, una decisión como esta, tiene repercusiones en esa asociación de pilotos. El día de hoy, ese aeropuerto o los aeropuertos del país debieran estar parados por LIDAD tomarse atribuciones que no le corresponden. No, pero es que LIDAD no se ha tomado en esta... ¿Y quién que se la ha tomado? No, es una declaración errónea de parte de la asociación de pilotos que la hace, que se hace eco, el periodista del listing diario, don Rafael Castro. ¿Y cuál es el motivo de esa acusación de ese...? Es que LIDAD no recluta al piloto. ¿Quién recluta al piloto? Las compañías. Las aerolíneas. Las aerolíneas. Las compañías privadas. Claro. Ya, ya, ya. Entonces, ¿por qué la declaración de que LIDAD hace eso? Bueno, no se sabe si hay un error, alguna información, una mala interpretación, una mala información. De eso se encargará lo que están ahí de la asociación de pilotos. Entonces, esta gente debe salir a dar la cara. Claro. Por estas declaraciones. Claro que sí. Si fue una mala interpretación de quien escribió o de quien se le dio la información. Puso a haber un error. Exacto. E interpretó mal y puso lo que puso cuando los pilotos o la asociación de pilotos no ha dado ese tipo de declaración porque está poniendo... Te voy a decir algo, Geo. Don Rafael Castro es un periodista, yo creo, de más de 30 años de ejercicio. Yo confío en lo que escribe Don Rafael Castro. Entonces, si el río suena es porque agua trae, entonces. Algo debe estar pasando, Pedro, ahí dentro. Ahí hubo un marce de suministro de información. Es lo que yo puedo ver. Ahora, ellos sabrán qué decir. Pero hablar de reclutamiento... En Elidad, seguro, la carcajada se oyeron en boca chica de esta metier pata de decir que es reclutamiento. ¿Cuándo Elidad recluta pilotos? Nunca. Esa no es su misión. Y mire, se lo está diciendo a una gente que le da duro a Elidad. ¿A Elidad o a su director? A su director. Y ahorita más para adelante vamos a ver algo que le tenemos ahí de Elidosa y El Penco y Elidad. Ay, Dios mío.